...mujeres metidos en una carceleta y usted ha violado nuestro derecho humano como mujeres estando metidos dentro de una carceleta con los hombres. Estamos en una diligencia señora, no interrumpa por favor, continúe. Le estoy pidiendo la palabra señor juez con todo respeto, deme la palabra señor juez. Cuando el tribunal le... Nunca me la da señor juez, siempre dice lo mismo. Con todo respeto le voy a reiterar lo siguiente. Deme la palabra señor juez. ...de una diligencia y no... Es sobre la diligencia que le quiero hablar señor juez. Cuando termine la diligencia... No, antes, antes porque esta diligencia es ilegal señor juez. El tribunal es quien decide... Le pido la palabra con todo respeto señor juez. En este momento con el que le lo respeto señora, vamos a llamar a sus abogados, a los abogados de la defensa para que pasen a verificar. Luego se le dará la palabra a cada uno de ellos y luego a usted. La que estoy pidiendo la palabra soy yo señor juez. Pasen los distinguimos abogados. Oiga señor Jordán Rodas, ¿cómo nos trata a todos los que estamos dentro de la carceleta? Hay un orden y una disciplina que hay que seguir señor. Yo le estoy pidiendo con todo respeto. Usted sabe que le está faltando respeto a mí. La defensa. Gracias. 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 Gracias.